Bueno, a ver. Mientras tanto vamos a ir preparando entonces el final de nuestro plato, que lo único que queda es agregarle un toque de esta limoneta que vamos a preparar para la ensalada. Para lo que yo voy a agregar sal. Qué linda la limoneta. Limoneta. Les ponemos un poco de limón, lo mezclamos por supuesto para que se disuelva la sal. También en este momento tenemos que agregar la pimienta junto con los ácidos. Con esa cantidad vamos a andar bien. Y finalmente le ponemos aceite. Siempre se utiliza generalmente casi tres veces por una parte de limón, vinagre o algún ácido. Pero esa cantidad, esa relación puede variar según el ácido que usemos, si es más ácido o más suave. Entonces queda un poco más a gusto que a una regla fija eso. Exactamente. Bueno, ahí ya tenemos lista nuestra limoneta y ahora la vamos a agregar un poquito sobre el plato también de esta manera. De manera decorativa, digamos. Exactamente. Y ahora sobre nuestra ensaladita para que le dé mucho sabor. Y también está acompañado este plato con la salpita de mayonesa que habíamos hecho picante. Y ya tenemos listo para disfrutar y pasar un gran momento. Miren chicas en casa, le damos la recetita. Plato barato, milanesas de panza o mondongo y ensalada lagarto. 27,65 el costo. Para cuatro personas rinde la receta. El costo de la porción es de 6,91. Los ingredientes que necesitamos son 800 gramos de mondongo precocido, 4 huevos, 300 gramos de pan rallado, ajo y perejil a gusto, sal y pimienta también a gusto, mostaza también a gusto, 150 gramos de harina y nos estarían quedando los ingredientes de las ensaladas, que son medio kilo de papas, medio paquete de achicorias, un limón, 50 mililitros de aceite de oliva, sal y pimienta también a gusto. Y finalmente para la salsita necesitamos mayonesas, 100 gramos y un chico. Bueno, está barro. Te comemos con muy poca platita, rico, nutritivo. Y está saldada la deuda que nos habían pedido milanesas de mondongo. Ahí está la deuda.